obviamente corresponde a la clase del día de hoy viernes 21 de agosto al segundo año medio voy a comenzar a compartir pantalla necesito que obviamente utilicen su chat como yo les decía o también me informen si es que no llegara a escucharse bien o no se viera la pantalla es importante también dejarles claro que puede existir la posibilidad donde el lugar donde yo vivo el acceso a internet es bastante ilimitado que se pueda caer el internet o me quede pegado o se escuche solamente el audio perdón ustedes se van a mantener en clase conectado y yo me voy a volver a reconectar ya obviamente para que tengan la claridad en ese sentido y no se retiren de la sala ¿se logra ver lo que tengo aquí en la pantallita que tiene dos documentos? sí, mister ya, excelente eso es maravilloso se escucha bien mi voz ¿cierto? no se ve la imagen pegada yo me muevo o se escucha ya, está bien eso es bueno ya ya, excelente ahí me respondieron por chat igual ya estos dos documentos que están acá están anexados a lo que yo les envié a este correo de acá obviamente si se dieron cuenta no somos en total no somos alrededor de casi 80 correos sino que significa que aquí están involucrados sus padres o sus apoderados que tienen los correos electrónicos y además está la mil Lucía que obviamente la profesora del programa integración que apoya el segundo medio en este año ¿ya? en esta parte obviamente el correo ustedes lo tienen que haber leído si es que no lo leyeron tiene puntos importantes obviamente activarse 15 minutos antes si lo hace 5 bien también dentro de la disponibilidad de repente puede suceder percance y eso hay que también entenderlo también habla del asunto que yo le hablaba de que tiene que ver con el tema de ciencias médicas obviamente eso es un trabajo interno conmigo y después yo esas personas tengo que hacer el mismo trabajo ustedes práctico pero de formateo ¿ya? además de eso además de eso está obviamente el link directamente aquí desde la clase para la información y abajo es la parte importante del día de hoy que tiene dos documentos un PPT y un Word que tiene el PPT lo que dice el título el calentamiento deportivo y el Word lleva como nombre o como título evaluación formativa de test físico de segundo medio ¿ya? entonces nosotros este PPT lo vamos a ver obviamente cuando ya un ratito más de la clase que no es nada del otro mundo son conceptos claves y estratégicos y conceptos que yo creo que ustedes tienen que comenzar a manejar y si los manejan a potenciarlos aún más con lo que tiene que ver con el calentamiento deportivo o calentamiento físico antes de realizar cualquier actividad tanto recreativa como competitiva ¿ya? pero eso lo vamos a ver un ratito más lo que sí vamos a comenzar a ver es lo que se está comenzando a abrir en estos momentos ahí parece como que de repente que ha pegado pero ya uno son seis puntos importantes que tiene aquí como por ejemplo lo primero de todo este documento yo lo descargo y le agrego y le agrego le agrego mi nombre ¿ya? y también le coloco mi curso ¿ya? después de haber finalizado o haber terminado la primera parte y lo más importante porque cabe recargar que si usted realiza este test realiza este documento y no me coloca el nombre y yo no soy adivino aunque usted por ejemplo lo envíe con su correo es importante tener esa esa actividad ¿ya? primero dice uno a continuación se van a conocer los ejercicios físicos o test físico a trabajar ¿ya? dos cada test a realizar esto cada test realizar será realizado en días diferentes cada vez que se debe ser realizado uno por día son cuatro tests y son uno por día que debe realizar ¿ya? si ustedes se dan cuenta las fechas límites para el próximo día viernes o sea tenemos siete días yo quiero dejar recalcado algo aquí yo como especialista como profesor de educación física les recomiendo que realicen un test al día más de dos minutos de su tiempo no les va a quitar ¿ya? para poder realizarlo aplicarlo y obviamente después monitorearlo o anotarlo ¿ya? más de dos minutos tres minutos como máximo no es nada del otro mundo no les va a quitar una tarde completa como yo les decía como especialista y como profesor les recomiendo eso ¿por qué? porque el cuerpo se recuperaría lo suficiente como para poder ejercer otro esfuerzo ¿ya? los tests cada vez que se realiza algún test físico los tests tienen que aplicarse antes de la actividad física antes de un calentamiento porque tiene que ser lo más pidedigno posible el cuerpo reposo completo para poder activarlo a no ser que sea un test obviamente que tenga un poquito más de esfuerzo para poder comenzar a prepararlo por ejemplo el test de beta ustedes saben que hacemos movimientos articulares comenzamos a lubricar y a preparar nuestro cuerpo para poder realizar actividad física de alta exigencia porque el test de beta es un test de alta exigencia es de resistencia anaeróbica o mixta para algunos pero como por ejemplo estos tests son de baja intensidad a mi parecer se pueden realizar de forma domiciliaria y se pueden realizar también de esa manera si por ejemplo usted me dice ¿sabe qué profe? yo no tengo el tiempo para estar haciéndolo día a día así que yo voy a tomar hoy día la tarde y voy a hacer todos los test de una está en su derecho y si lo hace bien profe hoy día voy a hacer dos en la mañana dos en la tarde y mañana todos los otros dos está bien en todo su derecho lo más importante que yo aquí voy a lo que es la honestidad y lo que voy al trabajo de ustedes que quieran generar actividad física y si quieran mantener activamente movimiento con estos test ¿por qué? porque yo no tengo con este test cómo saber si usted lo realiza como lo hacíamos en las clases presenciales cuando yo lo evaluaba con los abdominales con el test de Cooper o no me llamo el test de Cooper al trote continuo o al test naveta o de repente el test de salto ahí los puedo ver o sea puedo anotarlo puedo ver que usted lo está realizando y puedo corregir los errores cambio aquí con esta modalidad no puedo hacerlo entonces si usted me dice lo hice y me envió los documentos con todos los datos establecidos y correspondientes lo hizo para mí lo hizo aunque usted no había estado sentado en el computador llenando lo hizo así de simple por eso digo apego a la honestidad y apego también al pensar ustedes que quieren mantenerse activamente saludables ¿ya? ya recalcando ese tema vamos al siguiente punto que dice los resultados de cada test serán anotados en la tabla que está anexada al documento además de completar cada uno de estos datos solicitados en este obviamente los datos los test más abajito van a salir cómo poder anotarlos es de suma importancia este punto es bastante importante ¿ya? es de suma importancia que al momento de estar realizando los test físicos se realicen con las medidas de seguridad pertinentes y en un espacio físico adecuado para realizarlas aquí voy con este en este punto habla de medidas de seguridad si ustedes se dan cuenta en la parte inferior donde estoy moviendo yo el mouse dice abdominal 30 segundos un abdominal a no ser que sea con impulso de brazos y piernas estiradas o flectadas se puede hacer solo este tipo de test no se puede hacer solo se debería hacer con una persona o con un acompañante con alguien que lo ayude a mantener los pies obviamente como va a salir la imagen debido a que cuando yo tengo mis pies y si quiero hacerlo solo los puedo colocar debajo del sillón este sillón puede perder estabilidad puede caer o dejarlo abajo de un mueble lo mismo perder estabilidad y caer y provocarme un daño entonces es importante eso el espacio adecuado obviamente no se va a ir a encerrar un baño a no ser que su baño mida 12 o 15 metros cuadrados para poder hacer actividad física pero probablemente un baño no es un lugar adecuado para hacer actividad física así que lo puede hacer en su dormitorio lo puede hacer en el living comedor lo puede hacer en el patio techado o donde usted encuentre considerarlo donde usted quiera hacerlo lo hace después dice al finalizar los ejercicios del dicho test debe contestar unas pequeñas preguntas que son tres nada del otro mundo nada que como yo les decía que les tome más de un minuto en hacerlo el tiempo acá abajo va lo más importante el tiempo de realización de este documento es hasta el día viernes 28 de agosto y debe ser enviado a mi correo que está ahí que es daniel.alvarez arroba sanalberturtado punto cl a ver aquí hay que dejar algo claro el 28 una fecha límite o sea una fecha tope la fecha máxima que se pueda realizar significa que el día 28 por ejemplo hasta las 23.00 hasta las 12.30 no sé ya por ahí puede dejar enviado el correo pero si usted por ejemplo lo realiza hoy día como yo les digo hace todos los test hoy día y lo quiere enviar mañana lo envía terminó y cumplió si lo quiere hacer el lunes lo hace el lunes el martes el tiempo viernes es ilímite para que usted lo vea y se adecue no espere si lo hace hoy día y mañana no espere si el domingo lo tiene listo no va a esperar hasta el viernes para enviarlo lo envía me lo envía el correo yo lo descargo y lo guardo listo ya para que quede claro dudas consulta algo con esta parte hasta aquí escríbame en el chat o en el micrófono activo y me dicen no profe todo bien ninguna una Eric no profe no 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 era ninguna ah ninguna te entendí una perdón eso ya entonces en honor al tiempo obviamente como ya nadie más me escribe o algo significa que todos entendieron y estamos ok ya ya el test físico el primero habla de test de abdominales obviamente cada test tiene su objetivo los materiales y la descripción para que ustedes lo tengan todo clarito que lo que trabajan cómo lo van a trabajar y de qué manera lo van a realizar ya el objetivo del primero es medir los músculos abdominales o la fuerza abdominal ya a ver aquí hay un pequeño concepto que muchas veces no sucede que hay un pequeño error de de esfuerzo llamémoslo así que muchas veces cuando realizamos un test por ejemplo o realizamos el test de abdominales comenzamos a trabajar con el abdomen pero después nos damos cuenta que comienzan a sufrir o comenzamos a tener dolores en los muslos por la parte de los cuádriceps tenemos dolores en el cuello o nos comenzamos a nos comienza a doler los músculos lumbares o músculos de la espalda si esas tres zonas comienzan a molestar y no el abdomen o sea significa que estamos ejerciendo fuerzas de otra parte de nuestro cuerpo y no de la parte abdominal o del sector abdominal entonces eso hay que tenerlo con claridad obviamente eso es entrenable y es mejorable ¿ya? la descripción obviamente te habla aquí de cómo realizar este test cómo realizar este trabajo que obviamente está hablando de 30 segundos de tratar la realización de la repetición ¿ya? aquí hay una parte importante ¿ya? obviamente está la imagen detallada de cómo se debe ir realizando uno proceso dos esos son los tiempos o sea hago uno dos realizo uno y obviamente después reitero aquí hay una parte importante por ejemplo Marco ¿estás ahí Marco? sí profe ¿qué pasa? ¿qué error existe en esta fotografía de la señorita que está acostada? la chica que le está sujetando las piedras la está avisando ya o eso puede ser el primer error ¿ah? yo quiero que la colchoneta no le está cubriendo la cabeza es el otro punto más importante uno su compañera su compañera está ejerciendo presión como dice Marco y produce que por ejemplo cuando nos realizan eso nos comienza a doler más los pies que están concentrados en la acción del abdominal entonces recomendablemente se necesita que se sienten o que se apoyen o que tienen cunclilla y que le tomen con los brazos les tomen lo que viene siendo sus piernas ¿ya? segundo lo que dice Fernanda hay que un error de tema de realización que puede ser contraproducente o que puede provocar una lesión o algún tipo de accidente que tiene que ser la posición de su cabeza ¿ya? si damos cuenta el borde de la colchoneta está en el sector del cuello y nos damos cuenta que toda su cabeza está quedando fuera en la parte del cemento ¿qué es lo que pasa? que al momento el cuerpo al realizar una repetición que vaya con un impulso en velocidad hacia arriba y con impulso en velocidad de regreso puede provocarse un efecto de látigo ¿ya? ¿qué significa? que el cuerpo va a ir hacia adelante y hacia atrás tan rápido que puede ser que yo no calcule o no dimensione o no alcance a realizar el frenado adecuado de mi cabeza porque si se dan cuenta al momento de realizar esta abdominal voy a ir arriba y la primera parte que luego va a bajar va a ser la parte inferior o la parte lumbar de mi espalda luego la parte dorsal y luego la parte cervical ¿a qué me refiero? lumbar dorsal y cervical el tema es que nuestra cabeza va a producir un efecto látigo como yo le digo porque no puedo tener mi cuerpo tenso al estar realizando actividad física o no puedo tener mi cuerpo tenso al estar realizando el peso abdominal entonces ¿qué tengo que generar? lo primero son las medidas de seguridad siempre debe estar mi cadera hacia mi cabeza todo lo que es la extremidad superior de mi cuerpo debe estar dentro de la colchoneta de la cadera a los pies debe estar fuera ¿por qué? porque obviamente en este sector es donde se encuentra la mayor posibilidad donde se encuentra la mayor posibilidad de producirse algún tipo de daño ¿ya? obviamente si se golpea una pierna no va a ser con el impacto que la risa no va a ser tan fuerte como golpearse con el cemento en la parte de atrás o en la parte del cerebelo con la cabeza se puede producir una fisura se puede producir un test cerrado obviamente me estoy colocando un poco dramático pero por ejemplo es en ese sentido ¿ya? siempre recordar que su cuerpo o su tronco desde la cadera hasta su cabeza siempre tiene que estar en un lugar acolchonado o en un lugar donde usted pueda amortiguar el impacto por si acaso llegar a ver ese efecto de látigo que yo le digo en su cabeza que vaya directamente a una esponja o a un lugar blando que vaya directamente al suelo ¿ya? para que quede claro obviamente teniendo esas dos consideraciones estas imágenes son de tipo ¿ya? obviamente era como para poder a ustedes explicarles y determinarles ciertas características la diferencia de esta abdominal es que al hacer los abdominales que nosotros hemos trabajado han sido abdominales con impulso que obviamente estoy extendido completamente en la colchoneta y me impulso con los brazos y voy hacia adelante el segundo es que he mantenido mis piernas flectadas mi cuerpo y voy a impulso lo mismo ¿ya? con impulso o las evaluaciones que hemos realizado en la misma posición piernas flectadas posición acá pero con brazos cruzados ¿ya? este test tiene la diferencia que es con los brazos en la parte de atrás de la cabeza o nuestro cerebelo ¿ya? para poder realizar eso entonces estoy en esta posición los brazos completamente en esa zona en esta zona así ustedes pueden entrelazar los dedos en la parte de atrás o pueden colocar o sobreponer una mano con otra como usted le sienta más cómodo en la posición inicial en la parte 1 en esta forma va a estar completamente en esta posición cuando vaya o cuando se impulse a hacer el primero hacia adelante lo que va a generar es hacer este movimiento y cuando vaya adelante va a ser un cierre de los codos o cierre de brazos ¿qué quiere decir? que de estar en esta posición va a estar ahí los codos deben tocar sus rodillas o sus muslos y ahí deben volver ahí cuentan uno entonces cuando voy acá hago uno y vuelvo atrás dos y vuelvo atrás ¿ya? así sucesivamente ¿ya? es importante recalcar esto en lo siguiente espérenme un segundito ya recalcar en esta parte es importante en lo siguiente que al momento de realizar este test yo puedo por ejemplo haber completado ¿se ve y se escucha? ¿cierto? en esta parte es importante que por ejemplo si usted realiza un abdominal en los 30 segundos o realiza 100 abdominales en los 30 segundos cualquiera de los resultados que usted realice van a estar bien ¿ya? así que no se compliquen si hacen 1, 10, 15 el número que usted realice va a estar bien ¿ya? entonces después nos vamos al otro punto que tiene que ver con el trabajo de o el test de flexión de brazo en un minuto a comparación con los test o con la flexión de brazo que muchas veces utilizamos como modificación o adaptar esta flexión es que utilizamos por ejemplo el apoyo de rodillas en esta oportunidad vamos a hacerlo de forma normal y tradicional que es cuerpo completamente estirado mantención en la parte inferior del cuerpo con nuestras puntas de los pies en la parte superior del cuerpo obviamente los brazos completamente estirados no se olviden que las manos tienen que estar en esta posición no hacia adentro ni hacia afuera sino que en forma paralela ¿ya? obviamente no los dedos cerrados yo recomiendo que sea con un poco con los dedos separados para que pueda haber una posición o una tomada de agarre o una posición de agarre más firme a la superficie ¿ya? obviamente si estoy así tengo menos posibilidad o tengo mayor dificultad que pueda producirse algún tipo de accidente entonces posición en las manos obviamente es importante la posición un poco más que al ancho de nuestros hombros nada más que eso no muy abierta y al momento de generar tiene que generarse un ángulo de 90 grados con el codo o sea que quiere decir que tiene que generarse una flexión extensión flexión ¿ya? al momento de ir el ejercicio tiene que repetirse siempre la misma cantidad de veces que se puede hacer ¿ya? ejemplo por medida de seguridad pueden colocar la misma colchoneta o la misma superficie de apoyo sobre en la superficie del piso y su cabeza en medio de ella entonces por ejemplo si los brazos se llegaran a resbalar usted va a tener el apoyo de la colchoneta en caer con sus caras por ejemplo en ese lugar y va a ser menos riesgoso que caer directamente al piso ¿ya? para que tengan claro lo mismo realización de flexiones durante un minuto es recomendable como yo les decía que se apoyen con una persona en su hogar ¿por qué? porque es muy poco viable estar contando 60 segundos y estar contando al mismo tiempo las repeticiones segundo es muy cuando si yo no tengo un cronómetro o no tengo un tiempo todos los celulares el día de hoy tienen cronómetro así que no va a haber impedimento de poder hacerlo coloca el cronómetro y por ejemplo si se demora un segundo en apretar el botón y lo está haciendo solo en vez de terminar al minuto termina al minuto 1 ¿ya? al minuto un segundo porque es el segundo que se quitó al momento de apretar y queda en la posición inicial ¿ya? si lo hace acompañado obviamente su compañero o compañera o su familia le dice ya comienza y él va a tomar el cronómetro y después le va a decir termina ¿ok? lo mismo si realiza una flexión hizo una si hace 10 hizo 10 si hace 200 hizo 200 ¿ya? no se preocupen en ese sentido tercer test el test de burpe ¿ya? para aquellos obviamente si no lo han realizado o no saben cuál es les dejé un video de apoyo en la parte inferior de este donde sale explicando cómo es la metodología de esto el burpe lo hemos trabajado que obviamente en posición inicial como yo les digo en cunclilla o puede ser en posición ranita que se le dice a los más pequeños que es bajar nuestro cuerpo mantenerlo al piso nuestra mano apoyada en la superficie al mismo ancho de nuestros hombros y en línea paralela con mis pies hago una extensión o tiro mis piernas hacia atrás luego hago una flexión de brazo subo yo mi brazo mis piernas nuevamente se van adelante y comienzo a generarlo ¿ya? para poder realizarlo de esa manera obviamente si tienen dudas consulta está ahí el link obviamente no lo voy a conectar debido como yo les decía de un principio por el tema del internet acá en mi hogar puede ser que se caiga y ahí nos quedamos sin clase ¿ya? pero ahí está el apoyo cuarta prueba es prueba de plancha con alcance la plancha obviamente ya la hemos trabajado la plancha con alcance la hemos hecho en las clases y las rutinas de ejercicio así que no es nada nuevo ¿en qué significa? posición también este video tiene o perdón también este este test tiene un video de ahí como de de apoyo para ustedes cómo poder trabajarlo de mejor manera si es que no se recuerdan muy bien entonces vamos en esta parte vamos en la parte de que obviamente realizo plancha con alcance posición de apoyo con la zona de los antebrazos cuerpo completamente recto ¿ya? ¿qué es lo que hago? voy a ir adelante a tocar un objeto idealmente pueden colocar un lápiz pueden colocar un par de calcetines doblados pueden colocar su celular lo que ustedes deseen lo importante es que sea un objeto o marcar con una huecha en la zona para que pueda hacerlo ¿cómo hago eso? me coloco la posición inicial y antes de comenzar estiro mi brazo y donde queda mi brazo coloco el objeto entonces yo cada vez que vaya a tocar el objeto significa que estoy realizando el trabajo de forma correcta es importante que al momento de estar contando o realizar el conteo de esto es uno dos tres cuatro y sucesivamente ¿ya? no es en par uno dos no es individual porque es cada vez que yo vaya al alcance del objeto estoy ejerciendo el movimiento que se está solicitando ¿ya? lo mismo un minuto la cantidad que realice se hace diez se hace un alcance se hace mil coloca o introduce los números que están ahí correctamente obviamente mil alcances muy diferentes es muy poco probable que lo pueda hacer en un minuto pero es un decisión recomendaciones de esto que al momento como yo estoy realizando este movimiento de alcance lo más probable es que se pueda producir una leve rotación de los hombros al momento de ir adelante y al mismo tiempo se puede producir una rotación de cadera ¿ya? que puede ir balanceando hacia un lugar y hacia otro tratando de compensar esa estabilidad o el equilibrio que el cuerpo necesita para no caer ¿ya? entonces aquí lo que voy a tratar de hacer es tratar de evitar el mayor movimiento posible de este ejercicio la rotación va a existir pero que no sea una rotación exagerada sino que pueda ser una rotación más leve y menos pronunciada lo otro punto al momento de estar realizando este test me debo concentrar en apretar la parte abdominal o la zona abdominal de mi cuerpo ¿ya? para poder generarlo ¿dudas? ¿consultas con estos cuatro test hasta el momento? nada ya aquí voy a la parte fácil son los cuatro test como yo les decía van ustedes mi recomendación es uno diario pero si lo quieren hacer dos hoy día en la mañana ahora que terminen sus clases y dos en la tarde lo hacen dos hoy día y dos mañana lo realizan abdominales ¿qué es lo que van a realizar? el día por ejemplo hoy día es 21 del 08 ¿ya? frecuencia cardíaca de inicio ¿qué quiere decir? medición palpatoria o si tienen alguna aplicación algún medio o algún aparato tecnológico que le haga la medición lo utilizan igual no hay ningún inconveniente pero de la forma palpatoria normal y tradicional tomo la medición obviamente en la parte donde pasa la arteria carótida donde está cerca de lo que viene siendo mi cuello o la zona de el espacio que se puede provocar aquí si yo dejo de hablar me doy cuenta que hay una pequeña pulsación ¿ya? y de ahí es donde tengo que ubicar mis dos dedos en la parte de mis yemas para poder contar cada vez que se produzca esa pulsación significa una frecuencia ¿ya? para que esté recordando entonces ¿qué es lo que hago? tomo mi cronómetro y cuento durante seis segundos cada vez que se escuche esa pulsación termina los seis segundos y por ejemplo tuve ocho como las pulsaciones o la frecuencia cardíaca tiene que ser en 60 segundos o un minuto si tuve ocho y lo conté por seis segundos seis segundos para llegar a 60 me quedan diez o sea diez por seis son 60 entonces si son ocho ocho por diez son ochenta ¿ya? entonces tuve ochenta pulsaciones de inicio al realizar el test por ejemplo hago el test de flexiones de brazos al minuto termino y inmediatamente tomo las pulsaciones no termino me relajo estiro no al tiro de forma inmediata nada de esperar toma las pulsaciones cuando termina lo toma ¿ya? entonces nuevamente busco mi pulsación cuento durante seis segundos y el resultado lo multiplico por diez me dio doce o sea me dio 120 estoy dando números de ejemplo cantidad de repeticiones en la abdominal en 30 segundos hice doce ¿ya? hizo doce mi intensidad la intensidad el esfuerzo que yo percibí en el momento está realizando este test no se olviden que es baja mediana y alta esas son las intensidades de ejercicio entonces para mi percepción fue un ejercicio bajo ¿ok? fue bajo el lugar donde lo realizó en mi casa ¿ya? y nada más que eso por ejemplo el mismo trabajo en las flexiones de brazos pero en mi intensidad encontré que fue media ¿ok? el burpe me di cuenta o burpe me di cuenta que fue entre media alta ¿puedo hacer esa combinación de conceptos? sí porque no estoy claro si fue la mitad o fue mediana o fue alta y por ejemplo lo mismo puedo hacer abajo o puedo hacer al otro extremo que puede ser baja y media significa que son las percepciones si no estoy consciente o claro en qué lugar me puedo considerar o encontrar de la intensidad ¿ya? luego que realizo toda esta tabla bajo a la última parte ¿ya? que tiene que ver primero primera pregunta ¿cuántas veces a la semana realizas actividad física de manera domiciliaria? obviamente si están saliendo pero obviamente vuelvo a reiterar si usted está saliendo a hacer actividad física al aire libre en lugares abiertos use las medidas de protección realice las medidas de sanitización en su casa cuando vuelva o cuando salga y sobre todo tenga protección de autocuidado ¿ya? porque no nos encontramos en unas condiciones adecuadas para por ejemplo ir a jugar una pichanga de fútbol ¿ya? entonces por eso es que es importante que tenga esa claridad pero profe usted puede decir no es que a ver el básquetbol está jugándose la NBA está jugándose las finales internacionales de fútbol se están jugando no sé se están haciendo carreras de fórmula 1 hay deporte en todos lados ya la diferencia es que ellos se hacen controles de PCR constantemente ¿ya? los clubes o las asociaciones deportivas están haciendo las subdeportistas constantemente controles de PCR a diferencia de nosotros que no tenemos las facilidades están haciéndonos PCR todas las semanas para salir a jugar una pichanga pongámosle así o salir a andar en bicicleta de forma recreativa hay que tener mucho ojo con eso por eso es que es importante el autocuidado ¿ya? prefiero yo mil veces ser exagerado pero tratar de evitar el día mañana que yo me pueda contagiar esperemos que nunca sea así o algún familiar por eso es que es importante las medidas de autocuidado entonces yo profe ¿sabe qué? no nunca si yo soy no me gusta hacer ejercicio ¿ok? nada está en todo su derecho no porque coloque todos los días o coloque nada va a estar bien o mal así que tienen que tener la claridad en ese sentido ¿qué nota te colocarías con la realización de los test físicos? ¿qué nota tú como profesor auto evaluándote te podrías colocar o te podrías asignar según la cantidad de los test o según este ejercicio que tú realizaste? yo creo profe que tengo un 7 no me tiene que justificar por qué ni nada de eso o sea tiene el 7 y el 7 está así de simple ¿da? y después obviamente la evaluación de intensidad del esfuerzo leve mediana o alta ¿qué intensidad en general de estos 4 test encontraste o consideraste tú que le puedes asignar en este punto? yo sabés que profe encuentro que fue media porque igual me cansé algunos días pero otros días no así que media ok cuando tengas todo realizado todo esto contestado y todo bien realizado y sobre todo haber colocado tu nombre obviamente yo no lo voy a guardar lo guardas lo dejas en un lugar y me lo envías a mi correo electrónico que decía ahí daniel.alvarez arroba sanalvierturtado punto cl y coloco un biquet de inscripción profesor no sé soy Esteban Escobar le hago envío de mi test de mi test físico de la evaluación formativa de la clase ok listo yo voy a descargarlo voy a guardar ¿por qué dice o por qué llega como título evaluación formativa? porque como yo les decía al principio de la clase este puede ser el primer paso de una acción que nos pueda llevar a una evaluación calificativa por ejemplo yo me puedo dar cuenta no sé que usted hizo 30 abdominales en 30 segundos ok ¿saben qué? ahora yo voy a evaluar abdominales pero ¿cómo los voy a evaluar o cómo los voy a calificar? que ahora si usted me colocó no sé un número X yo le voy a decir que haga durante un minuto y se grave por ejemplo estoy utilizando algo metafórico o algo que puede suceder o no puede suceder y realice un video haciendo la rutina de ejercicio y las repeticiones y yo a través de eso lo voy a evaluar un ejemplo ¿ya? o puede ser un día de la clase en vivo hacer una sala diferente y comenzar a evaluar hay miles de motivos para hacerlo pero es importante que tengan la claridad que el día de hoy todo lo que hemos ido trabajando se está recopilando en esto y todo lo que vamos a venir recopilando va a formar una calificación el día de hoy ¿ya? para que quede claro ¿dudas? ¿consultas? ¿algo con esto? ¿algo? chiquillos señoritas no tengo la verdad absoluta si usted me quiere contradecir o corregir en algo que yo dije lo hace si usted quiere ejemplo me quiere preguntar profe ¿cómo se hace a esto? y lo tengo que volver a reiterar de nuevo lo hago no hay ningún problema en ese sentido lo importante es que ustedes queden claro yo esto lo sé lo importante es que ustedes lo sepan hacer de buena manera y que tengan una buena evaluación ya ya nos vamos a esta parte que es un poquito que más de 10 minutos nos va a tomar para poder trabajar ya Juan ¿estás ahí? ¿cómo estás Juan? ¿ah? ¿cómo estás? bien Juan consulta ¿qué es para ti calentamiento o un calentamiento deportivo? ¿qué entiendes por eso? calentar tu cuerpo para después hacer una actividad más intensa ¿ya? para que no provocar lesiones sí ¿qué es para ti? ¿qué es para ti el calentamiento? ¿qué es para ti el calentamiento? prepararse físicamente previamente a una actividad física ¿ya? bien para minimizar el riesgo de lesiones muy bien Paloma ¿para ti? ¿qué entiendes? ¿como un calentamiento deportivo o calentamiento físico? ¿está Paloma? ¿puedes contestar por el chat de Igual Paloma si no quieres activar tu micrófono no hay inconveniente me contestas por el chat ya por mientras esperamos vamos a avanzar un poquito entonces ¿quién nos habla esto? esto nos está hablando de los ahí me llegó un mensaje ya Paloma ¿qué es para ti calentamiento deportivo o calentamiento físico? ¿qué es para ti? sí bien a ver los tres que contestaron obviamente todos tenemos algo muy claro que es como algo previo de hacer algo intenso que una es como resumir algo muy lógico algo muy sencillo y está muy bien ¿ya? obviamente cada uno va a tener una percepción diferente pero por ejemplo el calentamiento es la parte inicial de cualquier sesión de entrenamiento e incluso de una competición e incluso de una actividad recreativa e incluso de una actividad deportiva en general es el calentamiento es el punto principal y es el punto de inicio para poder realizar una actividad física de forma consciente de forma segura y de forma anticipada ¿ya? ¿qué quiere decir esto? que obviamente como dice aquí prepara prepara al organismo para posteriores esfuerzos más exigentes fortaleciendo el rendimiento y evitando posibles lesiones esta es la definición más sencilla más clara y es la definición que tiene que quedar usted almacenada en su mente que para qué me sirve el calentamiento hay una palabra muy sencilla y hay un error por ejemplo que muchas veces se hace precalentamiento no existe la palabra precalentamiento es calentamiento deportivo o calentamiento físico o calentamiento pero es calentamiento o el calentamiento no hay un precalentamiento anterior lo que existe antes de un calentamiento pero puede ser parte del mismo son movimientos articulares que es lo que realizamos por ejemplo la actividad física cada distancia que es preparar nuestro organismo nuestras articulaciones lubricar nuestras articulaciones con movimientos circulares o de mantención para el esfuerzo mayor que viene siendo ¿qué quiere decir esto? que este tiene que ser del punto cero que es el movimiento articular luego paso o me elevo un poco la intensidad al calentamiento luego elevo un poco más y me voy al momento de lo que viene siendo por ejemplo la elongación específica de un deporte dinámica estática dependiendo de lo que va a realizar y después paso al deporte en sí o la exigencia en sí tiene que ser de forma ascendente o subir en intensidad no puedo bajar la curva es esta subo mantengo y bajo ¿qué quiere decir? subir del calentamiento hasta el momento que me toca realizar el ejercicio o el deporte y luego la vuelta a la calma que viene siendo la recuperación ahí vuelvo nuevamente a cero ¿ya? en exigencia estoy llamando entonces es importante que se les quede eso grabado que para ello es el calentamiento y para eso me sirve ¿ya? después habla del objetivo obviamente más específico evitar lesiones de aparato locomotor por ejemplo guince rotura de fibra ¿ya? contracturas etcétera ¿ya? después dice por ejemplo evitar lesiones de aparato cardiorrespiratorio obviamente aumentar a ver si yo realizo actividad física de forma constante como yo les digo es como hacerle la mantención al motor de un vehículo siempre ¿ya? en tiempos por ejemplo establecidos si por ejemplo estoy utilizando un tipo de ejemplo si el vehículo dice que a los 10.000 kilómetros debo hacerle la mantención por ejemplo de motor significa que tengo que cumplir eso si no cumple con eso lo más probable que al día siguiente o al tiempo pueda producirse un problema en el motor entonces después hay que entrar a reparar y todo sucede lo mismo puede suceder con nuestro cuerpo o nuestro organismo ¿a qué se refiere? que si yo tengo hábitos de vida saludable y realizo actividad física de forma constante o de forma esporádica en la semana por ejemplo mínimo dos veces a la semana significa que mi cuerpo mi sistema cardiorrespiratorio o sea mi corazón y mis pulmones están trabajando para mantener cierta intensidad o cierta actividad física si yo no realizo eso obviamente al momento de estar realizando alguna actividad puede ser que se produzca algún tipo de daño pero en qué sentido más de daño me refiero que por ejemplo la respiración puede ser más exagerada o más necesaria que una persona que está entrenada de esa manera ¿ya? por eso es que es importante entonces el calentamiento nos ayuda a mejorar o evitar lesiones cardiorrespiratorias y sobre todo a aumentar nuestra frecuencia cardíaca y la oxigenación en la sangre ¿qué significa? que entre mayor frecuencia mayor necesidad o mayor necesidad de sangre circulando en el cuerpo y eso significa que mayor circulación al circular en el cuerpo y los músculos ¿ya? para poder trabajar y generar eso ¿ya? mejora el rendimiento como yo les decía la fuerza resistencia estabilidad equilibrio como por nombrar alguna ¿ya? vuelvo a reiterar si yo realizo actividad física de forma constante mi condición física va a ser diferente a una persona sedentaria eso lo tenemos que tener claro que va a ser siempre así lo más importante de todo que cada uno de ustedes tiene diferentes condiciones físicas no son todos iguales algunos son más veloces otros saltan más alto otros lanzan más fuerte otros tienen más fuerza otros son más coordinadas en ciertos deportes todos tienen habilidades físicas diferentes ¿ya? y después lo que viene siendo la condición física también porque por ejemplo yo me puedo entrenar todos los días ¿ya? pero no puedo tener la misma condición física de un atleta o de un velocista ¿ya? porque obviamente son diferentes aspectos y son diferentes periodos de entrenamiento ¿ya? para que tengan la claridad en ese sentido y luego sobre todo y la parte más importante que yo creo que lleva un punto a favor el día de hoy que es el realizar actividad física o el calentamiento que es parte de esta que nos ayuda en los aspectos de manera cognitiva o sea mentalmente el día de hoy nos encontramos como yo decía en una realidad en cierro ya no en cierro en sí pero en cierro de muchas cosas cuando estuvimos en cuarentena cuando estuve en cuarentena se dio cuenta que no podíamos salir ¿ya? no podíamos hacer ciertas actividades y no estábamos abocándonos a la casa el día de hoy por ejemplo estamos en el 21 de agosto en esta fecha en un año normal deberíamos haber finalizado el aniversario del colegio y en esta fecha deberíamos haber estado comenzando o preparar nuestra gala folclorica ¿ya? significa que ustedes deberían haber estado teniendo actividad física de manera constante mínimo dos veces por semana incorporando los talleres hasta cuatro o cinco veces a la semana tenían talleres ¿ya? significa que eso es bueno entonces significa que de cinco bajar a una es un cambio muy sustantivo y es un cambio muy drástico por eso es que es importante y vuelvo a reiterar por mi parte incentivarlos motivarlos llamarlos a hacer actividad física ¿ya? para poder ir aumentando eso o buscar algún tipo de distracción aparte de mis estudios ¿ya? para poder estar porque creo que no es no es bueno muchas veces estar encerrado en un lugar todo el día ¿ya? porque muchos de ustedes por ejemplo salían casi todo el día a jugar y todo ese tema pero por ejemplo aspectos de motivación y aspectos cognitivos previene ansiedad previene tratos de por ejemplo previene la la ansiedad como ya le decía previene la obesidad el sedentarismo en la parte cognitiva también lo que tiene que ver con por ejemplo la depresión ¿ya? el control ¿ya? o el autocontrol las fases obviamente como ya le decía esto es un poquito más específico obviamente vamos trabajando la salida la calma que pueden ser por ejemplo movimientos articulares de un calentamiento específico después vamos avanzando poco a poco ¿ya? nos vamos a la parte general y específica los calentamientos en general obviamente está hablando el punto en general incrementa la producción de aeróbica en la ATP el aumento de fuerza de concentración muscular estos son aspectos teóricos un poquito más ya de como específicos y vamos en lo que viene siendo el específico relación directa con algún deporte ejercicio técnico entrenamiento puesta a punto en sistema neuromuscular destrezas propias de cada especialidad palabra sencilla uno entrenamiento en general o perdón calentamiento en general significaría lo siguiente el grupo curso de segundo medio cuando realizamos clases de educación física yo les digo ya uno no sé abróchense la zapatilla un pequeño movimiento articular y ahora van a tratar 10 minutos alrededor de la cancha sin detenerse a una intensidad de un 40 o un 50% de su oxigencia ustedes lo hacen ¿ya? realizan todos el mismo ejercicio los 40 realizan es un número o los 30 y los otros que están obviamente 30 estudiantes realizando constantemente el ejercicio ese es un ejercicio de calentamiento en general después les digo van a hacer todos esto todos esto todos esto o sea en general trabajo el aumento de lo que viene siendo de la resistencia aeróbica y ATP trabajo el aumento de la frecuencia cardíaca se trabaja el mejoramiento de la condición física y muchos puntos más en general ¿ya? o sea como segundo medio el calentamiento en esa parte es un conjunto general del calentamiento fuera diferente que yo le dijera vamos a hacer un calentamiento específico el día de hoy ¿ya? y que me van a preguntar ya ¿qué vamos a hacer por fin calentamiento específico? es lo siguiente vamos a hacer una parte de un calentamiento general van a tratar todos 10 minutos alrededor de la cancha y luego van a separarse o se van a subdividir en grupos ¿qué grupo vamos a hacer? uno todos los que trabajan en deportes colectivos por ejemplo el baby football o fútbol se ubican aquí los que hacen básquetbol acá los que hacen voleibol aquí y los que después por ejemplo y handball acá todo eso por decir nombres de deporte y vamos a ir al otro lado se van a separar todos los que hacen deportes individuales por ejemplo tenis de mesa natación atletismo ¿ya? por decir algunos nombres ¿qué es lo que voy a ir de específico? que les voy a decir por ejemplo todos los que trabajan con balones van a hacer trabajos de dribbling desplazamiento o lanzamiento o control de balón ¿qué quiere decir? que el del fútbol va a desplazarse con el balón controlado en el pie en manera zigzag pasando por detrás de algunos puntos ok sin que pierdan el control del balón y manteniéndose constantemente en movimiento 10 minutos por ejemplo los del básquetbol van a realizar trabajos de zigzag cambios de manos reversos por ejemplo que es pasar el balón nuevamente por atrás y hacer lanzamiento salario en bandeja lo van a hacer durante 10 minutos el vóleybol va a realizar trabajos de desplazamiento del punto A al punto B de 5 o 6 metros de diferencia y van a ir haciendo trabajo de golpe de dedo en desplazamiento y van a volver ida y vuelta con ese golpe de dedo ejemplo en el deporte individual atletismo trabajos de velocidad ascensión y descensión para hacer un par de cosas ¿qué quiero? estoy diciendo que estoy trabajando en deportes un calentamiento específico o sea ese calentamiento que estoy diciendo a la parte específica es para prepararlo a ustedes en algún deporte en específico ¿ya? por eso que si ustedes por ejemplo ven de repente deporte se dan cuenta que el no sé en la NBA el calentamiento de la NBA es muy diferente a un calentamiento de fútbol de cualquier liga porque se trabajan dos segmentos dos partes corporales y dos grupos de músculos muy diferentes y coordinativamente también ¿ya? obviamente en el básquetbol son lanzamientos y una resistencia un trabajo de ir y volver en el fútbol lo mismo solamente que es golpear con el pie el balón y también desplazarse en dribbling con el balón ¿ya? el vólibol lo mismo son deportes que obviamente el calentamiento tiene que ser diferente el vólibol es como muy similar al básquetbol son deportes de mucho salto mucho trabajo rápido ¿y el handball para qué? un deporte rapidísimo para mi punto de vista es un deporte que tienes que tener la agilidad una resistencia aeróbica y anaeróbica muy extensa aparte de un trabajo coordinativo muy bueno y lo mismo en el atletismo el trabajo de velocidad es muy diferente de un velocista por ejemplo de Usain Bolt que la duco por ejemplo del lanzamiento de bala en Chile son cosas muy distintas entonces eso es lo que tienen que tener con claridad y entender eso ¿ya? señoritas caballeros dudas consultas algo con relación a lo que es el calentamiento ¿están todos en silencio? no ya por ejemplo el día de hoy la presentación fue un poquito más de mi parte para que ustedes absorban un poquito más de conocimiento también se hicieron una par de preguntas pero es importante que tengan la claridad que se van a ir consultando se van a ir preguntando constantemente en el resto de las clases ¿ya? lo importante es